Eso es demasiado top, demasiado internacional. Aterricemos en el país. ¿Qué serviste? Por no decirte comiste. ¿A Hugo Valencia? ¡No, pero qué! ¿Quién es Hugo Valencia? ¿Cómo que es Hugo Valencia? Esas preguntas las tengo que hacer yo. ¿A qué? ¿Quién es? Pepe, 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 que no... ¿Cómo fue la puta? No sé quién es. No, perdón, si... ¿Qué pasó con Hugo Valencia? ¿No sabes quién es? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. A ver, por favor, busquen fotos. Hugo Valencia. Es un periodista. Buscamos un juego de Hugo Valencia, un connotado periodista de espectáculo, que trabajó muchos años en Canal 13, en el programa que he venido. Hoy día tiene un show por internet. ¿Exitoso? Le va muy bien. Hizo hasta hace poco el backstage del festival de Peña Flor. Bueno, es que... Es de San Vicente Tahuatagua. Pero si él ha contado que... Pero bueno, sí, mándame una foto. A ver, dámela ahí. No tengo fotos. No recuerdo. Oye, yo pensé que la Sofía era el hueso, pero Will... Pero Will... ¿Para qué mensajeros? ¿Sabes cómo? Ya, ya me tocara a mí. Ya me tocara a mí. Se nos cayó internet. Ahí está. Ahí está Valencia. Ah, no, no. Nunca estuve con él. Lo conozco, obviamente. Ah, ya. Pero no, no, nunca estuve con él. No, no. Son falsas... No te lo serviste. Falsas... Pero es bonito. Acusaciones. Falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Sí, no, le hubiera hincado el diente. Ok, no quedó. Le hubiera hincado el diente, pero no se dio. No se dio. Está bien. Tenemos a Hugo Valencia acá en el... ¡Abre la puerta! Está cerrado. Está en México. Está de vacaciones con su marido en México. Ah, no, no. Sofía. Hoy la probó. No, qué buena anécdota la de Luis Miguel me gustaría ver también. ¿Conoció a Luis Miguel? Sí. Después igual lo conocí... Ah, ¿lo conocí usted? Sí, lo conocí en Venezuela. Estuve en su suite, charlamos. Ah, qué bueno. Pero es que estábamos simpáticos. ¿Le contaste que había estado en su casa sin verlo? Sí, le conté. ¿Es simpático, simpático? Sí, es súper simpático. ¿Ya? Sí, a mí siempre me trató súper bien. Pero primera persona que escucho que dice que es simpático. Porque todo el mundo a nivel de periodista, todo el mundo dice que es un bromo. Sí, eso es verdad. Es un bromo. Él también dice que es simpático. Así que ya. Ya, dos personas. Bueno. Lo que pasa es que él es una persona muy... Que ha tenido muchos problemas de niño y muchas cosas que no son fáciles. Todos hemos tenido problemas. Sí, no, pero realmente... Él fue fuerte. Sí, pero igual fuerte su historia. Entonces... Una serie, yo creo que nada. Bueno, a todos nos toca, ¿no? Pero cada uno su historia la vive como puede. Pero, este... No, yo lo conocí íntimamente y siempre me trató de 10. Muy bien, claro. De 10. No sé, los demás como...